¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Me da cuenta! ¡Cuidado! Aquí no hay amigos, aquí lo que hay es hambre ¡Esto! ¡Pendón! ¡No mira abajo, no mira abajo! ¡Hola amigos! ¿Qué tal están? Yo soy Rosy Bondaluz Para los que no me conocen, bienvenidos a mi canal Hoy, no se asusten, no se asusten si es un vlog de viaje, solo que voy a estar de moderadora, hoy no hay voz en off sino voz en Rosy cuando no están viendo imágenes o viéndome a mí hablando de Rosy del pasado, me van a estar viendo hablando a mí, para explicarle algunas cositas porque sé que están interesados por lo menos, según los comentarios que me han dejado en Instagram están interesados en reservar saber cómo es el viaje a topes y esa información se las voy a dejar más adelante en el video, yo, mi misma la Rosy del presente, para que puedan hacer un viaje como el de nosotros o bueno, parecido, no sé independencia a ustedes, por supuesto les va a ir mucho mejor porque ya van a ver cómo fue nuestra experiencia el viaje comenzó a las 6 de la mañana y teníamos que ir para la terminal de ómnibus a esperar nuestra guagua y había más personas no éramos solo nosotros lo que nosotros al parecer éramos los únicos que íbamos para topes de collantes solo somos nosotros es un sueño es un sueño una guagua para mí no puedo creer que tengamos una guagua para nosotros solos lo que les espera es un viaje de 6 horas durmiendo cómodamente todo el mundo con su musiquita ahí menos yo, yo no puedo dormir en los viajes yo fui la única que vio ese amanecer que se perdieron todos aunque hubiese preferido estar durmiendo por las 8 de la mañana hicimos una parada en Piyokua, si mal no recuerdo un parador, un conejito como se le dice aquí en Matanzas que yo nunca había estado nunca había estado, me pareció súper bonito comimos pan y piñas coladas juguito y eso fíjense, si nosotros estamos maltratados por la vida que ya uno llega a un lugar así que haya comidita y lo tratan bien y ya yo me siento no sé, yuma me siento turista soy internacional imagínense es difícil entretenerse en un viaje tan largo y efectivamente estábamos llegando porque ya vimos el mirador del caribe así es como se llama y se empezaba a notar la vegetación de topes ya desde el momento todo lleno de flores de colores vamos mis amores, dale mis amores vamos mis amores, dale esa es la vecina que puede vamos mis amores dios mío que ganas tengo de almorzar el chofer Oliver súper amable jefe de Oliver si estás viendo esto queremos un aumento de salario para Oliver por favor lamento informarles que todavía no van a ver dónde nos vamos a quedar porque lo primero que hicimos fue ir a este restaurante el desayuno te tienes que reservar ya cuando vayas a Montserrat y la cena que lo puedes elegir entre pollo, res y seto pero bueno como nosotros llegamos tardi llegamos tardiéndonos hicieron un huequito y ya no... pollo pollo para todos está bien me vas a romper la maleta unos minutos más tarde unos minutos más tarde me hacen... ¡Tito! me rayó la maleta en fin vamos a ver ahora las cabañas que es donde nosotros nos quedamos y pertenecen a la villa Caburní hay aquí hay como para parquear ¿no? sí lo que no hay carro lo que no hay carro le falta la mosca hecha no papá pero que nivel pero aquí caben veinticinco personas en vez de cuatro papel sanitario dime el papel sanitario que sobró vino para acá ahí está en el baño escuchando la conversación yo no perdono somos lo que somos somos ratas una cocinita ahí va mi cafetera y este es como el baño de desahogo para las visitas vamos a ver qué tal le va a la cabaña número 15 ya nosotros estamos hospedados instalados esperando a que esté el almuerzo vamos a ver cómo están las cosas por aquí ¡Buenas! ¡Ay! ¡Explice Central! ¡Explice Central! ¡Qué bella! ¡Uy! se fue ¡Olivis! ¡Explice Central no! ¡Explice Central no! pero directo sí nosotros hicimos lo mismo no se recuerdan claro ¿qué les parece el campismo? no, 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 por favor el campismo es que nos habían dicho que era parecido a un campismo y cuando vimos las cabañas y todo fue como esto no es un campismo o sea he estado en campismos que por favor a veces no hay ni agua para bañarse eso es un campismo pero bueno quizás a lo que se refería era a que no es un hotel cuatro o cinco estrellas y no, no lo es no lo es ¿qué hay en este refrigerador de bueno? ¿qué es bueno y bueno es agua? ¡Buah! no, 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 no eso es una pérdida de tiempo ¿ustedes ya están listas para irse para el caburni? claro, no mira qué bien qué eficiencia y aquí ustedes están todos combinados esta es la cabaña del flow ustedes lo que están listos para almorzar y para ir de allí ¿no? sí, pero tú estás lista para almorzar obviamente muy lista preparada para mi pollito ¡Desayuna con huevo! ahora sí, antes de seguir este vídeo está patrocinado por AeroEnvío una plataforma que te permite comprar en tiendas como Amazon, Walmart, Chain, Temu desde cualquier país y con envíos hacia Cuba así es que puedes comprar desde la comodidad de tu casa y ellos se encargan del resto incluso puedes rastrear tu orden hasta que llegue a la puerta de tu casa en Cuba tienen varias tarifas de envío en dependencia de la modalidad que tú escojas porque sí, mi amor, hay para escoger y todo y no termina ahí también tienen un marketplace con varias ofertas de alimentos que te llevan hasta la puerta de tu casa en menos de 48 horas así que te invito a que chequees su página web para que veas todos sus servicios y te aseguro que no te arrepentirás y si no, que se lo digan a Yelena que encargó su vestido de graduación y le llegó en tiempo récord El Curotel es el hotel principal de topes decodeantes entonces fue construido por Batista y dicen, dicen, yo no aseguro nada fue lo que leí que Batista lo construyó porque su mujer tenía tuberculosis y bueno, allá arriba se respira un aire que por favor te purifica los pulmones no, la vida, el alma, todo entonces fue utilizado como sanatorio, hospital, lugar de descanso, como quieran llamarlo y se construyó un pequeño pueblo, lo que es topes alrededor estas casas que son ahora villas, eran las casas de médicos, profesores y estas ruinas en las que estamos ahora mismo, pues también eran viviendas lo que pasa es que debido al paso del tiempo y a que no se les dieron mantenimiento pues están en ruinas y están llenas de graffiti por cierto Vive a tope No, no, no Finalmente fuimos a almorzar y nos costó la comida 900 pesos por cada uno o sea, te preguntan qué quieres de plato fuerte y ya, tú no sabes, tú dices pollo por ejemplo y no sabes qué es lo que va a venir con la proteína es una incógnita nos sirvieron unos tomates encurtidos que no ¿Eso es tomate? ¿Eso es tomate? ¿A quién le gusta el tomate aquí? A ti no A ti no A ti no Y a mí tampoco Este es el tomate encurtidos acá puede apreciar esto que ve acá es un pequeño tomate porque es un encurtido especial de hace 10 años y entonces puede ser un poco fuerte al paladar, no es para todos Tienes que decir cuánto le da Acá Tienes que decir cuánto le da Tienes que decir cuánto le da A esto le doy un 4 de 10 No, no es el día de los tomates Acá nos trajeron unas tostadas 10 de 10 Miren ya el resultado Devoradas Sí, sí Aquí no hay amigos Aquí lo que hay es hambre ¡Si lo soy! ¡Lo reconozco! Sopa de pollo, riquísima también ¿A quién quiere la sopa de Miche? ¿Eh? ¿La sopa de Miche? ¿A quién la quiere? ¿La sopa de tomate? No, está rica pero a ella no le gusta la sopa Está rica, está riquísima ¿Pero con el tomate de sopa? ¡El pollo era sopa! Se asustaron porque pensaron que el pollo venía con la sopa ¿Quieres la sopa de Miche? ¡Mmm! ¡Sanera! Para mi ganas de YouTube tengo que conocer varios platillos ¡Perefíjalo! Puedes pedir refresco o cerveza Y finalmente vimos el pollo, gracias a Dios Pollo con fufú de plátano y arroz blanco De postre, helado artesanal, estaba mira buenísimo Ahora vamos para el salto del caburní Una de las atracciones principales por lo menos de las que yo quería ver sí o sí Es una excursión por supuesto Y... Y qué clase loma Ay mi vida, tú no sabes lo que a ti te espera Mira, 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 mira Mira qué felicidad como bajan bailando Me río de Janeiro ¡Miren la flor de la mariposa! Esta es la flor nacional de Cuba ¡Ay! Ese es el olor tan rico que me da a mí Miren cómo hay ¡Qué hermoso! Pero... Es la primera vez que veo la flor de la mariposa Y Brian dice que él también Sí, sí, es la primera vez en la mariposa A pesar de que es... Sí A pesar de que es la flor nacional Él como que no sabe el nacional No, no, no sé Vamos, mucho libro, mucho libro pero... Pero no Ay, yo necesito agua de gallo de esa para curarme Agua Pregunta qué es lo que tú necesitas Agua Agua Bendita Pregunta A un gajo con un gato Bendita Ya Te das cuenta como allá Ay Ay El karma es un gato Ay, yo te juero con ahí El karma es un gato Tienes un poquito más que yo Te la tomas, la escupes Ah, la escupo Te la tomaste? No, completo Claro Pero dice esto que sabía mal No, a mí no me lo veo cuadro Esta para que me quedas alegre Estaba a verlo Echa Eso, tito ¿Quién es ese hombre? Y por qué ellos van como que les falta el aire Ahí fue donde yo empecé a sospechar Y efectivamente, no es un camino fácil Y de nada sirve que yo se los diga Que les diga que está difícil No, no se lo imaginan Es una experiencia ecológica Es una experiencia ecológica Como la canción Mi canción si es Ecológica Ecológica Porque canto al mundo A su naturaleza Y a la humanidad Y pensando en ti Te invito a luchar Y les digo que vale totalmente la pena Incluso el recorrido No solo el destino Sino todo el trayecto Porque yo al principio iba súper emocionada Y al final iba cansada Pero no les voy a negar que me adelantaba un poco Para escuchar las aves Mirar las flores Los árboles Ay, qué cosa tan bonita Ay, miren qué verde Mira para eso ¿Talí no te acuerdas? Tenemos que estar llegando, ¿no? ¿No te acuerdas? Ay, qué lindo Azul, dispara Maticas de café Como me ama ese Trae el marquito No vende el imán que dice todo Así que yo me voy a llevar Voy a ir Mira qué lindo Y ese tronco Con miopía Parece un jabalí Yo lo vi de lejos Pumba, pumba Pumba Que todo estaba tan bonito y tan verde Que parecía que estábamos en Parque Jurásico Se los juro ¿Y qué pasó? Mi amor Un Rosalia Comenzó a llover Por mi culpa Porque yo estaba en la calle Eso Cada vez que voy a salir llueve No a ver, pero en tope siempre llueve Lo que pasa es que en el sendero Tú no puedes andar con sombrillas Aquí el último tramo Que eran 15, 20 minutos Que estuvimos bajo la lluvia Se complicó demasiado por eso mismo Y porque ese era un poco más inclinado Y la lluvia era como andar en nivel legendario Se los juro Aunque no les voy a negar que a mí me gustó Me gustó porque sentí que no iba a experimentar Nada parecido en mi vida de nuevo A menos que me vaya por frontera o algo así Miren esta poceta que hermosa Y bien fría Aunque creo que se calentó un poco por la lluvia Pero bueno, estaba riquísima Ya yo venía a temperatura ambiente Con todo el agua de lluvia que me cayó arriba Ya yo decía, no, ya de esta neumonía Pero no Ese baño con cascarilla me asentó Gracias, Lauri, mi vida Unas personas que estaban ahí nos dijeron Que teníamos que caminar 5 minutos más Para llegar hasta el salto del caburní Que aunque ustedes lo vean en fotos Lo estén viendo aquí en video No se ve igual No es lo mismo que estar ante eso No lo puedo explicar Ojalá lo puedan experimentar algún día ¡Oh, qué linda piedra! ¡Un detalle soberbio! De regreso pasaron muchas cosas La comunidad crisis vagales comenzó a hacerse notar comprensible Les estoy diciendo que el trayecto es fuerte Y también nosotros no comimos nada cuando llegamos ahí No descansamos lo suficiente Porque un error, algo que no Si ustedes van no deben hacer Es hacer un sendero por la tarde No puedes, tienes que salir temprano en la mañana Temprano me refiero a las 10 de la mañana Eso es temprano, sí Y estar lo suficiente para que te de tiempo de comer De disfrutar del río más tiempo Descansar los pies, coger aire Toda esa serie de cosas necesarias Sobre todo para las personas que tienen crisis vagales O se desmayan o tienen poco rendimiento físico ¿Qué se me morde? Está súper rica Está riquísima, está riquísima Una hora después Llegamos hace 10 minutos Y les cuento que no había corriente Suerte que ya pusieron, desde las 2 de la tarde Que ya pusieron el grupo electrógeno que hay aquí Íbamos a bañarnos para comer Y ver que inventamos Estamos derrotados Valió la pena la vista a pesar de los percances Fuimos a comer Tremenda cola por cierto Y la comida no fue exactamente lo que esperábamos Otra luna Otra luna Otra luna Otra luna sin tu vida Estás loca No te olvidas Me buscaré Maldita Te atraparé Maldita Te lo juro Pagarás por mi amor ¿Se acuerdan del almuerzo? Pues la comida fue todo lo contrario Y mira que llevábamos 10 varas de hambre cada uno Vamos a empezar por el tema de la carne Que es lo más importante, ¿no? El puerco, porque pedimos puerco la mayoría Tenía mucho gordo Y a mí me tocó, por ejemplo, un pedazo morado raro No era hígado, era algo raro En fin, que no se podía comer El arroz estaba como acidito Como si fuese de hace varios días O como si estuviese hecho desde temprano Y no lo refrigeraron O desde el día anterior Ustedes saben Como cuando ya se quiere echar a perder La ropa vieja estaba salada Yo la probé Y estaba salada bastante Entonces ya si tienes la carne así El arroz así Lo único que comimos en realidad Fueron las tostaditas Que tocábamos a uno por persona El helado Que esta vez vino Líquido Totalmente Ahí ven la imagen temblando Porque me estoy riendo ¿Por qué esa maldad? Buenos días, amigos Anoche no pude seguir grabando Porque estábamos derrotados El viaje al Salto del Caburní Fue toda una experiencia Pero... Pero bueno Ustedes vieron todo lo que pasamos Y al final Igual la vista valió la pena Y estaba súper bonito ¿Cómo se amaneció aquí? De ahí vamos directo para excursión, ¿no? Sí Elton, ¿cómo amaneciste? Acalumbrado Acalumbrado No puedo, Marta Estoy sufocada Ahora vamos a desayunar Para ir a la segunda excursión Que creo que va a ser mi favorita Por lo menos la que más a mí me gusta Por fotos Porque yo nunca he venido aquí Entonces, tenemos que hacerlo súper temprano Son las 8 menos 4 No es tan temprano Pero bueno, ni modo Somos muchos ¿De dónde estás? ¿De dónde estás? ¿De dónde estás? De... 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 Tienen que ir con una mochila con mucha comida No como yo Con mucha, mucha comida Y pomos grande de agua Cuando lleguen abajo Descanse Vayanse en el río Coman Pero coman fuerte Bien fuerte Y descansen Mira, es mejor ir en la mañana Para que vayan Puedan hacer todo eso Puedan vender Sin miedo Que les coja la noche O que les coja... No sé Sí, lo mismo que queremos hacer hoy Exacto Y no van a hacer nada ese día Porque no van a hacer tanto más nada Ya El último recorrido Exacto Uy, mira que loma Mira un camión Por aquí no se puede coger Pues resulta que sí Que por ahí sí se podía coger Y exactamente es el camino para Vegas Grandes Nuestra próxima ruta Que por suerte La mayoría de las personas A las que le pregunté Me decían que era Menos compleja que el caburni Y eso me dejó aliviada Y... Sí, la verdad es que fue menos compleja Pero sí tenía sus cositas igual ¿Para dónde es? ¿Para dónde es? ¿Para allá? ¿Para allá? ¿Para allá? ¿Para allá? ¿Para allá? ¿Para esto? 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 aquí el que no sepa nadar que no porque se queda porque la pose es profunda es peligroso está bella se van a dar cuenta pero es grande y cuando se tienen a coger el chorro este problema se queda el que no sepa nadar que no lo intenta que sea ahí a la derecha en un lugarcito a la izquierda y el que sepa nadar pero no tenga mucha resistencia no lo haga tampoco ya porque me basta que todos queremos ver el chorro que está al lado y está lejos y ahora y ahora tú ay yo con el teléfono en la mano y elena vamos a hacer un smr eso no hace me... ahora te lavo tu carita escúchale ay espérate espérate yo 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 la excursión en total nos tomó creo que aproximadamente una hora una hora y 15 minutos todo eso fue desde que salimos de tope hasta que vimos la cascada ay que cosa más bonita es que yo lo estoy viendo aquí ahora por la cámara y no se ve igual no grabe mucho porque ustedes saben estaba viviendo la experiencia por eso estoy aquí de moderadora aparte cuando llegamos no había nadie solo dos turistas y después como a la media hora o 20 minutos comenzaron a llegar personas pero en plan 25 incluidos niños muchos niños y decía cómo bajaron esos niños nosotros estamos desvividos desvividos todos y los niños como si nada dime cuéntame algo pero enseguida se fueron estuvieron como 40 minutos y después todos subieron detrás del guía porque ellos si tenían guía y nos quedamos nosotros solos de nuevo bueno estamos aquí en to the wild mucha hambre pero todo bien ahora vamos a montar qué excursión les gustó más aquí vengan vengan uy gracias aquí tenemos huevitos estos son los m m cubanos mucho mejor que la anterior más organizada es más fácil no me siento al borde de la muerte realmente mira la que linda la señora gandalf lista con su palo para subir todas regias te quisiste lucir si miren ahí está el team crisis vagal sentado cogiendo un descanso y nosotros que no somos crisis vagal pero igual estamos cogiendo un descanso porque él nos volvió fuerte nos volvió fuerte la suerte fue que el descanso fue al lado de una masa de guayaba que era un guayaba blanca a mí no me gusta la huella blanca pero caballero qué cosa más rica paramos en casa de un señor que está justo al regresar de vegas grandes y que nos marchamos ahí porque uno de ellos casualmente estaba de cumpleaños y no estaban trabajando pero ya saben que cuando vayan pueden almorzar ahí el camino de regreso no va a ser el mismo esta vez ustedes saben que preguntando se llegaron y resulta que hicimos varias preguntas a varias personas a ver dónde podíamos comer en el chorrito y si había un paladar y no me van a creer cuando lo vea cuánto es hasta allá no me rendiré nunca yo me rendiré y no y ahora empezó a llover me parece bien aquella es la casa carlos y nos mojamos qué es esto un puente no mira abajo 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 porque eres a ver el lugar súper sencillo humilde de campo ustedes saben pero la comida cinco estrellas miren lo que servían había fricassé de pollo pollo frito y pescado tenía que escoger por supuesto uno de los tres yo escogí pollo frito pero hubo gente que escogió pescado estaba riquísimo y el fricassé también yo los probé lo siento te lo servían con arroz con gris riquísimo habichuela con su vegetal una vianda que no sé cuál es una vianda parece típica del centro del país fufú de plátano con la salsita del fricassé riquísimo 10 de 10 nos tomamos un cafecito para seguir y saben que es lo mejor de todo que conseguimos transporte esa gente son de oro conseguimos transporte que nos llevará hasta la villa vamos a la villa por supuesto reposamos jugamos dominó y cartas no grabé nada no pueden verlo aquí porque yo estaba jugando vivir el momento y dejar los celulares y después bueno comimos saben dónde comimos pues hablamos con los dueños del paladar para ver si podían hacernos la comida nosotros salíamos a hablar y efectivamente fue posible para repartir amor y bondad para la habana después de eso llegó una de mis partes favoritas los juegos a mí me encantan los juegos caballeros jugamos a los papelitos de juego este que es de un de mímica una palabra una oración no sé si no lo han jugado si no lo han hecho por favor háganlo también jugamos a las películas un clásico el zombie por ahí en la persona el el sobreviviente el sobrevivido el brujo el mago el poseído el matito caballero, el exorcista de toda la vida y el último juego fue ¿Quién soy? no tienes novia no tengo pareja ¿Quién eres? y además no soy ni blanco ni negro ni mestizo me quedé como ¿What the fuck? llegó lamentablemente el día de irnos y como teníamos tiempo todavía hasta las 2 de la tarde que llegara la guagua decidimos ir al hotel Los Elechos que está bastante lejos de la villa no se crean no de la villa sino en general de todo pues lo vimos bastante lo encontramos bastante lejos pero bueno ahí es donde está la sala de juegos y la piscina la piscina no nos bañamos y no fue creo que fue por falta de tiempo pero bueno el cloro se podía oler a dos leguas y yo soy otitis lover yo no me hubiese bañado de ninguna forma y la sala de juegos estaba bastante buena me sorprendió bueno no es la varadero pero tiene dos billares una mesa de ping pong y bueno la bolera que no funciona porque no tiene bolos la ida hacia el hotel fue muy divertida según talía automático esto es automático ya el cangrejo el cangrejo ¡cuidado! pero el regreso no tanto ¡no! ¡ah! la sangre ¿es con la sangre? ¿no lo vas a hacerle a ti también? ¿tú piensas que yo suena? sí, buenas déjame contarles Rosario sí, por favor me mandaron a correr de trono a guau y yo dije no voy a correr porque me voy a caer me caí caminando no voy a la sangre procede de caerse en cuestiones de segundos exacto no entendí nada caminando normal la juventud está preparadísima el hotel dos noches con transporte de ida y regreso incluida nos costaba 10.200 pesos por persona dos noches o sea nosotros la noche del viernes y del sábado también teníamos en el hotel la comida y el desayuno incluidos en la villa era un poco más barato no salía con el transporte y las dos noches en 6.000 pesos lo que lo único que teníamos incluido esta vez era el desayuno lo cual me pareció perfecto porque el desayuno estaba bastante bueno y la comida no tanto y bueno amigos hasta aquí el video de hoy espero que les haya gustado este video esta aventura no olviden dejarme en comentarios que les pareció déjenme ahí su feedback del viaje por favor los quiero ver comentando y no olviden dejar su like que también es muy importante para mí suscríbete si no te has suscrito y activa la campanita para no te pierdas mi próximo video nos vemos pronto chau